En videos anteriores explicamos Naga, un broker alemán regulado en distintas partes del mundo, incluso cotiza en la bolsa alemana donde puedes comprar acciones reales, CFD, Forex, índices, incluso copiar los trades o la estrategia de trading de otros traders por ejemplo la mía la puedes copiar dentro de este broker en este video en particular vamos a explicar paso a paso como hacer para depositar usando USDT desde Binance es un ejemplo, puedes depositar desde cualquier exchange que tenga USDT la red TROM, puedes depositar y activar fácilmente hay otros métodos de depósito como Skrill, Neteller, pero en este caso vamos a aplicar USDT que quizás es lo más útil desde Latinoamérica ¿Cómo se hace eso? Bueno acá tenemos, primero lo importante, aclarar que el depósito mínimo son 250 dólares y acá vamos a explicar cómo hacerlo, bueno el primer paso tienes que tener una cuenta en Naga en caso que no tengas puedes usar el link que dejo en la descripción de esa manera vas a estar ayudando al canal y vas a poder acceder al grupo de Telegram donde compartimos noticias, análisis y muchos temas más una vez que te creas la cuenta con usuario y con un mail y una contraseña tenés que validar lo que es la identidad, verificación KIC como es un broker regulado te piden que subes un pasaporte, un DNI y algunos datos personales para poder avanzar con la utilización de la cuenta y una vez que completas eso vas a poder acceder donde dice acá, gestionar fondos cuando clicas acá en gestionar fondos podés avanzar a la siguiente pantalla donde hay distintos métodos de pago, si croleás y bajás para abajo vas a ver esto que dice añadir fondos con criptodivisas clicas en este botón, dice que el depósito mínimo como dijimos son 250 dólares y vas a avanzar al siguiente paso que te dice bueno cuánto querés depositar la moneda que casi todo le va a convenir es el USD o sea el dólar estadounidense y la inversión depende obviamente de lo que ustedes quieran hacer lo mínimo como dijimos son 250 dólares para que te deje hacer el depósito ponen el valor que quieran, que quieran acá donde dice depósito y van al siguiente paso donde tienen que elegir la moneda de pago la mayoría de ustedes van a querer usar USDT o a lo sumo USDC que son stablecoins criptomonedas atadas al dólar pero también podés depositar bitcoin y otras cripto si vos tenés esas criptos y las querés usar como método para depositar mi opinión es más fácil y más útil depositar una stablecoin en este caso elegí USDT, acá lo elijo en el menú desplegable y acuérdense que es importantísimo el tema de la red acá como bien dicen elegí USDT, Tron ¿qué quiere decir esto? hay varias redes para transferir stablecoins la más usada o una de las más usadas es la Tron, la TRC20 ¿por qué? porque es más económica que por ejemplo la red de Ethereum que es la red ERC20 entonces lo importante es que si elegís Tron acá o TRC20 en la plataforma que vos querés retirar tus fondos para depositarlos en Naga por ejemplo Binance, te vamos a explicar este ejemplo pero también podés usar algún exchange local no sé, Satoshi Tango, Wenbit, Lemon Cash cualquier exchange que maneje USDT y la red Tron o si estás en otros países, no sé, Bitso, México, etc. ¿y cómo haces? bueno, acá te dice que tenés que depositar 250 dólares con 22 esto es por la cotización que hay entre el USDT y la USDT ¿qué te va a dar? por un QR obviamente el QR va a ser distinto al mío podés escanearlo directamente o copiar lo más útil es copiar quizá este hash se llama hash o dirección cliccas en este botón que dice Copy Address o sea copiar la dirección ¿y a dónde tenés que ir? bueno, tenés que ir a tu cuenta de Binance en este caso o el exchange que quieras usar donde vos tengas hoy en día las criptos y las quieras retirar de ese exchange para depositarlas en Naga también podés hacer una wallet no sé si usas una wallet fría, lo que sea podés también retirarlos y depositarlos acá vamos a explicarlo por ejemplo con Binance porque es una de las más usadas en Latinoamérica pero también puede ser Binex, Bitget y demás copiamos esto y nos vamos a Binance acá tenemos la cuenta de Binance vamos a este botón que dice Billetera así que clickeamos acá donde dice Spot y acá clickeamos donde dice Retirar seleccionás la moneda en este caso dijimos que vamos a retirar de Binance USDT porque queremos depositar en Naga USDT y elegimos la red que es la TRX, la TRON, la TRS20 importantísimo si usas otra red podés llegar a perder todas las criptos así que mucho cuidado con esto y acá en dirección ¿qué tenemos que pegar? por eso hice una flecha lo que habíamos copiado este hash, esta dirección que copiamos acá vamos y la pegamos acá donde dice dirección pegamos ahí ponemos, acá nos va a decir el importe importante elegir el importe ¿por qué puse 252? porque un dólar me va a cobrar TRON por hacer la transacción o sea la red blockchain o sea un dólar lo perdemos acá me dice comisión de red un dólar o sea de esos 252 van a llegar a 250 euros y acá me está pidiendo Naga que deposite al menos 250,25 o 22 entonces por eso es que es preferible mandar un poquitito de más por las dudas para cumplir el requerimiento de depositar como mínimo 250 y no tener problemas por eso puse 252 uno se lo va a comer la red y el resto va a ser para no tener problemas con el tema de depósito mínimo ponemos acá donde dice retirar y acá tenés que verificar de que la dirección esté ok que la red esté ok que el monto esté ok dijimos que si uno de estos caracteres de la dirección está mal vas a perder la script porque no van a ir a Naga no vienen de tu billetera van a ir a cualquier otro lado no sabemos donde sea y ese dinero probablemente no lo puedas recuperar nunca entonces mucho cuidado verificar letra por letra que esté ok y cuando estás ok con eso ponés acá en continuar te va a pedir que pases por los mecanismos de two-factor identification de Binance por ejemplo que pegues ese código random que se actualice todo el tiempo de la app o que recibas un mail pero esto te pide siempre si ya sabes usar Binance sabes cómo hacer para retirarlo porque siempre te llegan los mecanismos de autenticidad de que sos vos y que no es alguien que está queriendo afanar robar las criptos de Binance listo ponés continuar y el siguiente paso una vez que completás la transacción de retiro en Binance tenés que volver a Naga ¿se acuerdan que abajo había un botón? esto lo saqué de acá abajo de todo esto hay dos botones cancelar o send ¿qué quiere decir esto? o le estás avisando a Naga que efectivamente depositaste en la dirección que ellos te pasaron entonces el último paso sería una vez que Binance te confirma que hiciste el retiro que se mandaron las criptos vas acá y cliccas en send envié quiere decir envié las criptos en inglés y listo en un paso de unas horas o unos minutos van a llegar esos USDT transformados ya directamente en dólares en tu cuenta de Naga que los podés usar para invertir de manera independiente o copiar la performance de otros traders espero que te haya servido recuerda compartirlo suscríbete si necesitas crearte una cuenta en Naga te dejo el link de registro también el link al grupo de Telegram y cualquier duda que tengas déjalo comentado en los comentarios que con gusto te voy a ayudar nos vemos en el próximo video hasta luego también vamos a explicar en otro video cómo hacer para retirar estos fondos de manera simple hasta luego